¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Tenemos el agrado de tener como invitado al señor Carlos Schutz, el vicepresidente de Canatur. Gracias, don Carlos, por acompañarnos en esta ocasión. Coméntenos, don Carlos, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como sector en esta temporada que es la más alta para ustedes en este año? Hola, Walquiria. Bueno, básicamente esta Semana Santa vamos a depender del turismo nacional en su mayoría, ¿verdad? Debido al tema de la pandemia y a la reducida conectividad aérea que tenemos en el momento, ¿verdad? También la gente ha bajado el nivel de viaje por la misma razón, pero entonces tanto de ida como de venida. Por lo tanto, mucha gente no va a salir de Nicaragua o una parte de la gente se va a quedar aquí como una opción a hacer turismo nacional, ¿verdad? Que hemos visto un incremento fuerte en los últimos meses, pues, básicamente. ¿Qué impacto ha tenido, don Carlos, la pandemia en este sector tomando en cuenta de que a lo largo de estos últimos meses y también hemos visto que ya por lo menos tres aerolíneas han decidido posponer su reapertura de vuelos en Nicaragua? ¿Cómo, qué peso tiene estas decisiones de las aerolíneas, sobre todo en esta temporada que suele ser alta para ustedes? Bueno, básicamente tenemos menos conectividad, ¿verdad? Al tener conectividad me refiero a que es más difícil venir o irse del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedes tener varios vuelos al día cuando tienes varios vuelos de diferentes aerolíneas diarios, pues puedes llegar desde Nueva York, por ejemplo, a Miami y ahí agarras un vuelo para Managua, mientras que ahorita tendrías tal vez que quedarte a dormir o esperar a un día específico a volar en Avianca o en Copa vía Panamá, ¿verdad? O en los vuelos charters. Además, te tenés que hacer una prueba COVID, pero bueno, eso cada quien en su respectivo lugar de origen se la puede hacer, pero sí esperamos que definitivamente va a estar bastante bajo en relación al turismo internacional, ¿verdad? En relación a los otros años. Bueno, esperamos sí de que, y es un poco lo que hemos venido viendo, de que pues todos los vuelos disponibles se están llenando, entonces al menos eso pues es alentador. Hay cierto turismo que viene a Nicaragua, a las playas sobre todo, por supuesto, y bueno, y a otros lados como Granada, León, ¿verdad? Pero sí tenemos pues esperanza de que vamos a salir adelante en el sector, sobre todo para nuestro gremio de hoteles y nuestro gremio de restaurantes. Don Carlos, ustedes han tenido que reajustar su oferta turística, sobre todo por este contexto, tomando en cuenta de que más o menos para esta temporada se esperan la movilización de más o menos 1.5 millones de turistas locales, que son generalmente personas que no necesariamente tienen un gasto diario como el que tiene, por ejemplo, el turista extranjero. ¿Han tenido ustedes que reacomodar ustedes esta oferta? Definitivamente, ¿verdad? Ahorita todo el sector turismo básicamente está trabajando en función de sobrevivencia, ¿verdad? En función de sobrevivencia, lo cual ha hecho que definitivamente los precios que se están ofertando son mucho más bajos que los normales. Igual le pasa a los que rentan los Airbnb, por ejemplo, restaurantes, etcétera. En la temporada alta, normalmente pues los precios se incrementan un poco, es probable, pero en el caso de Nicaragua nosotros pues vamos a estar con precios bastante accesibles. Por ejemplo, los costos operativos, don Carlos, ¿en cuánto estarían aumentando para las compañías o agencias que ofertan paquetes de viajes al interior del país, tomando en cuenta el costo del combustible? Pues sí, en temas de los tours y en temas de que la gente, si antes podía salir tres veces en la semana, hay gente que sale y se queda a dormir en los destinos, hay gente que va por el día, esa gente le impacta más, ¿verdad? Y en el caso de los microbuses que hacen turismo pues tienen un impacto en el costo que generalmente pues se refleja en el precio que se le oferta a los turistas o a los pasajeros. Pero en el caso de que la gente que va por el día probablemente esto puede ser un punto importante para decidir no salir tres veces y no salir dos veces, por ejemplo, pues va a reducir la frecuencia de la salida a los destinos turísticos. Y si definitivamente afecta, pues porque todo gira en torno al transporte y la gasolina, pues en este caso. Bueno, ese es un porcentaje, un porcentaje importante del costo, el combustible, ¿verdad? Y entonces podría impactar en un 20% tal vez, pues aproximadamente. No lo hemos calculado, no lo hemos revisado, no lo hemos comparado contra los otros años porque ha sido un mercado bastante cambiante, ha sido cambiante en el sentido de que pues ha tenido que bajarse y luego ha tenido que subirse por el combustible. Entonces es bien difícil comparar cuál fue el alza, el impacto, ya del combustible directo porque hay un impacto de la pandemia también, ¿verdad? Un impacto de la falta de turistas que ha hecho que los precios sean oscilantes, que hayan bajado y luego un poco se pueden subir y luego es temporada alta. Entonces hay diferentes variables que es bien difícil de medir, pues. Estamos a pocas horas para que inicie oficialmente la temporada de verano de acuerdo al calendario de vacaciones que ha establecido el gobierno. ¿Ustedes más o menos a estas alturas ya tienen alguna estimación de cómo están los hoteles en reservaciones? Pues están, tienen reservaciones, ¿verdad? Estamos siendo positivos que hay gente que está todavía reservando de última hora. Entonces esa es la esperanza que está puesta, pues, de que esta gente de última hora se está decidiendo y probablemente esperemos un buen nivel de ocupación de los hoteles. Ya, un buen nivel de ocupación, pero va bastante bien, digamos, pues, con el turismo nacional. Ahora, ¿han logrado ustedes hacer un cálculo más o menos de cuántas divisas podrían generar, aunque no hay grandes expectativas para este año por la pandemia, tanto también por el impacto económico que ha tenido esta crisis sanitaria? Pero, ¿han logrado ustedes medir, por ejemplo, cuántas divisas podrían generar en esta temporada ustedes como sector? No, no tenemos el dato, pues, o sea, esos datos generalmente se miden a través del Banco Central, ¿verdad? Y actualmente no tenemos los datos, no tenemos una proyección real, pues, porque esto está bien cambiante, es bien difícil hacer una proyección financiera en estos casos, pues, o de ingresos. Es bien variable el mercado de acuerdo a todo lo que ha venido pasando. Pues, si hay la versión 1 del COVID, la versión 2, después hay vacunación. Entonces, eso hace que suba y baja la demanda. Muchísimas gracias, don Carlos, por compartirnos esta información. Y con esto nosotros hacemos una pausa comercial. Les invitamos a estar en nuestra sintonía. Ya volvemos.